Todas las cosas que soñamos con amor las realizamos discutimos peleamos y después nos contentamos estas cosas pequeñitas son cosas de enamorados si nos queremos nos extrañamos y si lloramos no 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 espero y si te busco quiero condenarte porque más que tu amigo yo soy tu amante no 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 y nos queremos nos extrañamos nos extrañamos y si lloramos no nos te doy no no y si te busco quiero encontrarte porque porque más que tu amigo yo soy tu amante yo soy tu amante yo soy tu amante yo soy tu amante no Gracias.